De Martín Jauregui, precisamente estuvo el año pasado con nosotros y bueno, a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita aquí en Casa de la Cultura va a dar una charla, una charla de debate que tiene que ver con cosas muy interesantes a nivel de información generalizada del país, con un periodista que bueno, que tiene su trayectoria, Martín estuvo el año pasado con nosotros y una charla muy, muy, muy agradable. Y en esta oportunidad, bueno, el público que venga a presenciar y a estar con Martín va a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas que tienen que ver con distintos aspectos con nuestra sociedad, ¿no? La idea es la difusión para una sociedad más democrática, más participativa. Esto lo envía Cultura Nación en esta oportunidad, así que quedan todos cordialmente invitados. Bien, ¿recordamos el horario para mañana? A las 19 horas, con entrada libre y gratuita aquí en Casa de la Cultura. Y ya que estamos haciendo propicia la oportunidad de esta nota de ustedes, para el domingo 21, aquí en Casa de la Cultura, van a estar dos guitarristas, dos guitarras de Argentina, que son ellos Ernesto Snager y Matías Ariasu, que han tenido participación con Mercedes Sosa, con muchos artistas de renombre, con Calle 13, con Fito Paez, también dando un concierto gratuito también, con entrada libre, eso será el 21. Pero, en principio, con todo cariño y con toda cordialidad, invitamos a que venga mañana el público a compartir esto que es muy interesante. El año pasado, como te digo, tuvimos la presencia de Martín y fue muy agradable su charla y lo demás, muy instructiva, así que quedan todos invitados. Gracias. 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 Gracias.